can y amán de nuevo en roma lo anuncia en twitter y amán puede estar listo para regresar a italia pero a dónde irá tiene acogida o nuevos proyectos en la capital la llegada de can y amán a italia no será antes de enero de 2021 dadas las restricciones de nuestro país el anuncio del actor turco en twitter ha animado la esperanza de muchos fans volver a verlo en la televisión italiana pero también en el cine precisó precisamente el lugar un viaje a roma muchos pensaron que era una forma de anunciar su presentación en se post aperte grabada en septiembre pero que saldrá al aire en enero pero porque hablar de un viaje fersa nozpetec habló sobre la película que hará de su novela ven un aliento pero no de inmediato pero quizás algo ha cambiado o hay otros proyectos con el director italiano naturalizado turco las hipótesis están en vano seguro que se concreta la retransmisión de beijan lis que podría ser el motivo de su viaje una promoción de la serie de televisión que vuelve a verle por cuenta de os de burelli comprada por mediaset así que para él se abrirían las puertas de las distintas televisiones alojadas pero en mediaset maría de filip y amigos bárbara durso aunque no parece que can llamar esté inclinado tras el rechazo del último tiempo gran hermano vi pero una incursión en la casa tendría poco sentido verísimo volando a milán después de roma como la última vez y finalmente san remo 2021 posiblemente alojado en febrero pero amado es parece favorecer las caras de ray aunque muchos dicen que mar a venir lo quiere como invitado especial de su domenica y ni dadas las excelentes relaciones con fersa nozpetec podría hospedarlo para patrocinar un nuevo proyecto con el maestro quién sabe su viaje a italia ya había sido anunciado por los medios turcos pero no precisaron el motivo can llamar añadió un detalle roma para que en la capital haya cine y televisión cuál será el verdadero motivo de tu viaje gracias por ver no